Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores que participó activamente en el cine y la televisión mexicana, fue hijo del ídolo de Guamuchil Pedro Infante, del cual heredaría su talento y gallardía. Lamentablemente, por razones que en este espacio platicaremos, tuvo un trágico final, siendo aún joven. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Pedro Infante Torrentera, mejor conocido como Pedro Infante Jr., nace un 31 de marzo de 1950 en la Ciudad de México, hijo de uno de los ídolos más importantes de México, Pedro Infante, y de una de las actrices más bellas de la época del cine de oro, Lupita Torrentera. Sin duda, lo convierte en uno de los personajes más emblemáticos del medio del espectáculo, pues su talento artístico es heredado por sus padres, que desde pequeño lo motivaron a seguir incursionando en el mundo de la farándula. Sin embargo, antes de iniciarse de lleno a la actuación, se tituló como arquitecto en la Universidad La Salle. Se sabe que ejerció la carrera poco tiempo, ya que decidió dedicarse a la actuación y la música. Tiene en su haber un aproximado de 40 películas, siendo en algunas protagonista y en otras realizando papeles complementarios. Entre las más destacadas podemos mencionar El agente viajero 1975, Muerte a sangre fría 1978, El hijo del palenque 1979, La tumba del mojado 1985, entre otras. Durante su trayectoria artística, realizó giras por Latinoamérica y Estados Unidos, donde el recuerdo de su padre hacía que fuera recibido con cariño. De su vida personal, se tiene registrado que estuvo casado con una dama de nombre Marisol Esperanza, un inmigrante del estado de Zacatecas a quien conoció durante su residencia en Estados Unidos. Producto de esta unión, procrearon una hija de nombre Guadalupe, quien también decide continuar con los pasos de su padre y su abuelo, convirtiéndose en una cantautora de música tradicional de mariachi, norteño y ranchera. Lamentablemente, la vida de este gran actor se vería terminada debido a los excesos y al consumo de narcóticos, pues fuentes fidedignas afirman que vivía en condición de calle. Se sabe también que sus últimos días de vida la pasó en las calles de Los Ángeles, California. Esta información se obtuvo gracias al testimonio de una mujer de nombre Margarita Films, quien conocía a Pedro años atrás. Incluso lo consideraba como un hijo. Afirmó también en una entrevista para una importante cadena de televisión que fue ella quien lo rescató de las calles, donde estaba perdido por el consumo de algunos estupefacientes. Explicó también que después de haber ayudado a Don Pedro y llevarlo con ella a vivir, se habría encargado de su cuidado, dado que las condiciones físicas y mentales en las que se encontraba ya no eran las mejores. Sin embargo, un día desafortunado, Doña Margarita salió de casa y a su regreso encontró al actor literalmente ensangrentado en su cama. Ella le preguntó quién le había hecho tal cosa. A lo que éste respondió, cito textual, yo me lo hice, por favor ayúdame, no quiero morir, llama a la ambulancia. Personal médico y policiaco acudió al lugar donde encontraron entre las cobijas un cuchillo. El reporte médico indicó que había sido un total de 12 cuchilladas las que se opinó, la mayoría en el estómago, situación que llevó a Don Pedro a un estado crítico de salud, pues tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Lamentablemente el daño fue irreparable y este gran actor pierde la vida un 11 de abril del año 2009, a sus 59 años de edad. Se sabe que la versión oficial de su fallecimiento fue a consecuencia de neumonía. Sin embargo, como siempre, la mejor opinión es la de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.